Buenos días hermanos televidentes del canal 12 Nuevamente estamos con ustedes con su programa dominical Familia Imagen de Dios que se transmite a las 9 de la mañana Estamos en el viento y en pocos días la navidad Es un tiempo privilegiado donde los cristianos Volvemos nuestra mirada a nuestro Redentor El domingo pasado comenzamos comentando El documento del Santo Padre de San Juan Pablo II La Tercio Milenio Adveniente Que nos habla sobre la encarnación de Cristo en la historia Sobre eso el Papa nos explica que es una encarnación No solamente espiritual es una encarnación histórica Y para explicar que estamos nosotros viviendo y celebrando Un acontecimiento histórico Retoma el Evangelio de San Lucas El primer historiador de la iglesia Que nos habla de que Cristo no es una invención Pero después de San Lucas el Papa explica también El misterio de la encarnación a la luz del Evangelio de San Juan Como una encarnación cósmica Que se extiende a todo el universo Al confesar esta profesión de fe La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Repetimos nuestra fe católica Dice así textualmente El hecho de que el Verbo Eterno Asumiera en la plenitud de los tiempos La condición de criatura Confiere a lo acontecido en Belén Hace dos mil años Un singular valor cósmico Gracias al Verbo El mundo de las criaturas se presenta como cosmos Es decir como universo ordenado Y es que el Verbo encarnándose Renueva el orden cósmico de la creación La carta de los Efesios habla del designio que Dios Había prefijado en Cristo Para realizar en la plenitud de los tiempos Hacer que todo tenga Cristo por cabeza Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra Y el Papa ampliando su pensamiento Dijo estas palabras a la conferencia episcopal japonesa Dice que la extendida crisis de civilización Que como escribí en la carta apostólica Tercio Mileno Adveniente Se está manifestando cada vez más En las sociedades que son altamente desarrolladas Desde el punto de vista tecnológico Pero que se han empobrecido anteriormente Por su tendencia a olvidarse de Dios A alejarse de Él Vivimos en este mundo tecnificado Que lamentablemente muchos no los hemos sabido usar Y los hemos endiosado Y hemos marginado y excluido A nuestro Redentor A Cristo nuestro Señor Esto es lo que nosotros tratamos de reforzar En nuestros programas de familia y imagen de Dios Hemos invitado para este programa a Carlos Burgos Él es un fiel servidor de la Iglesia Católica En la Parroquia Santa Gema Pero también uno de los integrantes y pilares De los Caballeros de San Agustín Alguna vez hemos tenido la conferencia de ellos En este programa Y que nos va a hablar sobre la familia En este segundo Domingo del Viento Cómo prepararnos para que nuestras familias Regresen a sus orígenes A sus raíces de la fe Y que es la mejor herencia Que le vamos a dejar a los hijos Gracias Carlitos por tu tiempo Y antes de entrar al mensaje Que nos trae en este segundo Domingo del Viento ¿Cómo te sientes con los Caballeros de San Agustín? Bueno, ha sido Un gran encuentro con este grupo De Caballeros de San Agustín Con este apostolado Podemos decirlo así Donde hemos logrado tocar Puntos esenciales Que hacen crecer nuestra fe Y hacen penetrar Nuestra mente En el pensamiento De San Agustín Y el de San Juan Pablo II Es una oportunidad valiosa Porque normalmente estos temas No se están tocando de manera directa Específica, concreta Y en los Caballeros de San Agustín Pues hemos tenido Esa oportunidad De profundizar Sobre el pensamiento De San Agustín Y de San Juan Pablo II Verdaderamente ha sido Un regalo de Dios El que nos ha hecho el Señor A través de Monseñor Silvio Con su invitación A pertenecer A este grupo de Caballeros Bueno, los invito a orar Por esta comunidad naciente Una orden laical Ya hemos tenido Los primeros profesantes El 28 de agosto pasado Y también tengamos en cuenta A los nuevos Que serán invitados El próximo año Para servir A la iglesia local A través de nuestra experiencia Los Caballeros de San Agustín Que seamos siempre En busca de la verdad Que la única verdad Es Dios El Verbo Encarnado Hoy estamos En el segundo domingo Del viento Y nos adelantamos Poco a poco A la Navidad ¿Qué mensaje Trae a las familias A la luz De la palabra de Dios De este segundo domingo Carlos? Bueno, en la misma línea Que tenemos En la segunda semana Del viento Un tiempo de preparación A la venida del Señor Un tiempo de conversión Un tiempo de penitencia Precisamente El Evangelio De este domingo Nos dice Nos dice precisamente Que Juan Bautista Predicó Un bautismo De penitencia Para el perdón De los pecados Yo creo que la familia Tiene Cosas muy concretas De que convertirse De a que hacer penitencia Como son dos personas Humanas Las que forman El matrimonio Y las que lideran Las familias Lógicamente Que Hay Situaciones Concretas Pecados Personales Que van afectando La calidad De la relación En la familia Ya lo decía San Pablo En la carta A los especios Maridos Amen a sus esposas Como Cristo Amamos a su iglesia Y yo creo que Los maridos Hemos Los esposos Hemos Fallado En esa dirección No hemos sabido Amar a nuestras esposas Como Cristo Amó a su iglesia Que se entregó Por ella Hasta derramar Su sangre Para presentar A su iglesia Limpia Pura De toda mancha A su vez Las esposas Nos dice Nos dice el mismo San Pablo Respeten a sus maridos Muchas veces Se han dado Ocasiones De que las esposas No dan el lugar A sus maridos De que no les dan El espacio Que a ellos Les corresponde Entonces Ahí viene Una Una acción Concreta Por la que Hacer penitencia Por la que Reflexionar Donde podemos Mejorar Para encontrarnos En esta navidad De una manera Más Transparente Diáfana Y más pura Con el Señor Por otro lado También trae Una palabra De esperanza Las lecturas De este domingo Por ejemplo En la carta A los filipenses Dice San Pablo Y esta es mi oración Por ustedes Que su amor Siga creciendo Más y más Y se traduzca En un mayor Conocimiento Y sensibilidad Espiritual Así podrán Escoger siempre Lo mejor Y llegarán Limpios E irreprochables Al día De la venida De Cristo Entonces A la vez Pues que es un tiempo Donde el Señor Nos invita A la conversión Y a la penitencia También San Pablo Nos anima A que podemos crecer Como matrimonio Como familia En el amor Siempre va a haber Un espacio Para amarnos más Para querernos más Para respetarnos más Entonces pues A la vez Que es una invitación A la conversión Y a ser más profunda Nuestra fe Y a vivirla De una manera más Concreta Real Específica Pues también Es una palabra De esperanza Para que En la que el Señor Nos dice Que Él va a concluir Lo que ya Ya comenzó En nosotros Y en el matrimonio Él comenzó Una obra de amor Y entonces Él la va a llevar A la perfección Él la va a llevar A que nos queramos Cada día más Y que nos respetemos Cada día más Ese sería un mensaje Creo bastante Específico Concreto Para este tiempo Del segundo Domingo De Adviento El Evangelio Habla de conversión Los tiempos Son distintos Por supuesto Y nunca Y no se trata De modelos Pasados Con este modelo Presente Pero ¿Cuál es tu opinión En qué familia Digo Perdón En qué sentido Nuestras familias Católicas Hoy han cambiado Que tú puedes Hacer la diferencia De tu niñez Y que ahora Tú ves otros Comportamientos Familiares ¿Puedes identificar Algunos de esos cambios Y que necesitamos Convertirnos Porque Dios es siempre presente Hablemos sobre esto Porque nos interesa Que tomemos Conciencia De nuestra responsabilidad Como transmisores De la fe ¿De qué manera Ha cambiado hoy La familia católica En tiempos modernos? Bueno Ha tenido cambios Negativos En el sentido De que Las redes sociales Los medios De comunicación Las distracciones Que vienen A la familia Por toda la Publicidad El marketing Y por todos Los antivalores Que pululan Ahora Por todo Por todos Estos tiempos Han permeado La solidez De la familia Definitivamente Que sí No hay ninguna duda Con eso Los padres Se han vuelto Más permisivos Nos hemos puesto Más permisivos Hemos sido Más Flexibles Con tolerar Ciertas cosas Que antes No se toleraban Donde había Una solidez En la formación De la familia Pero al mismo tiempo Creo que La evangelización Ha ido Haciendo su obra Y creo que Para matrimonios Actualmente Bien formados Están en una Mejor situación Que los matrimonios Del pasado De hace unas Dos o cuatro décadas Atrás Cinco décadas Precisamente Por la obra De evangelización Que en programas Como este Que quizá No se daban antes Ha venido A despertar La conciencia La responsabilidad Y la madurez En las familias Cristianas Que quieren vivir Su compromiso Evangélico Muy bien Interesante Obviamente Hay muchos más Cambios Que vamos a tratar De ahondar Con ustedes En nuestra Segunda parte De su programa Familia Imagen de Dios No se pierdan Sigan con nosotros Que es constructivo Para la familia Todas nuestras Catequesis Que traemos Domingo Domingo Aquí en Canal 12 Estamos con ustedes En esta Segunda parte En su programa Familia Imagen de Dios Está con nosotros Carlos Burgos Como decimos Él es Integrante De nuestra Comunidad Naciente Caballero De San Agustín Y estamos En este Segundo Domingo Del Tiempo Del Viento Dedicados A la familia Preparándonos Para el nacimiento De nuestro Salvador Y estamos Analizando El Evangelio De hoy El mensaje De Juan El Bautista Él dice Textualmente Juan El Bautista Está predicando Un bautismo De penitencia Para el perdón De los pecados El perdón De los pecados Da la impresión Que en estos tiempos Hemos perdido Esta Concepción De pecado Nada es pecado Todo es bueno Es lo que nosotros Conocemos como La permisividad Y esto es lo que Se está tramitiendo De padres A hijos Y el pecado Tiene nombre Y apellido Tú como Familia Que tienes Tus hijos ¿Cuáles son Los tantos Pecados Que hoy podemos Señalar En muchas Familias Católicas Entre ellos Tal vez Me atrevo A decir Tú puedes Agregar Aunque no lo llamen Así Es la ausencia A las misas Antes Los padres De familia Iban con sus hijos A las misas Todos Siían el domingo Por la mañana Después venían A desayunar No importa Cualquier hora Que sea Siempre será bueno Pero Ya el domingo No es el día Del señor Sino que Uno tiene Una actividad La esposa Tiene otra actividad Los hijos Tienen otra actividad Entonces A medida Que se va Ampliando Ese pecado Nos vamos Aislando De Dios Y ese vacío Es llenado Por malas costumbres Vamos Va siendo llenado Por el mal Que no pierde tiempo Porque quien Está vacío De Dios Difícilmente Va a hacer Obras buenas En la comunidad Que es La labor De los padres De los padres Católicos La transmisión De la fe Y los principios Cristianos Que me podés Comentar De esa percepción Que yo tengo Y que yo lamento Pues ahora Primero Las familias Ya no son numerosas Porque ahora Tienen dos Tres Cuatro Nada más Antes era numerosa Ahora cada vez son menos Pero cada vez son menos Las que van a misa juntos Dicen Va uno primero Y otro después Esto es beneficioso Para la familia ¿Tendrá sus consecuencias Ya en la práctica Ya en la práctica De la fe Y para hogares Que aseguremos Que van a ser Construidos Según los principios Cristianos? Definitivamente que sí De hecho Los primeros En enfriarse En la fe Son los padres De familia Que ya no asisten Con sus hijos A misa Los mandan A misa Entonces se pierde La autoridad moral Aunque el padre diga No es bueno ir a misa Pero al no ir él Se pierde una autoridad Y los hijos Pues también Le van Van aprendiendo A no asistir a misa Y eso es así Viene como en una escala En descenso En la ausencia De la familia Como tal En la misa Definitivamente Yo creo que es una De las cosas Que más ha causado daño Indudablemente Los hijos Van perdiendo la fe Porque los padres No sabemos Transmitirles la fe Desde la vida Desde los valores Desde el compromiso De formar una familia Sólida en el Señor Entonces ya podemos Esperar las consecuencias Ya las podemos esperar Ya las estamos viendo Por otro lado Pues yo creo que también Se pueden meter Incluir pues Otro tipo de pecado En la familia Como por ejemplo La falta de Perdonarse La falta de perdón El orgullo El orgullo Son elementos nocivos Que van dañando A la familia Los hijos van aprendiendo Un modelo Que es completamente Anticristiano Nefasto Para la convivencia Familiar Y así pues Podemos ir agregando Cosas muy específicas Que van dañando A la familia ¿Verdad? El que no aprendan A perdonarse Rápidamente Va creando Un vacío Un frío En la familia Que los hijos Lo perciben Y entre más Pequeños son Con más Hace más daño En sus corazones ¿Verdad? En sus mentes Y creo que sí Por eso Aquella expresión Del sacerdote Norteamericano Que dice La familia Que reza Unida Y ahí podemos Incluir la misa Pues el rosario La bendición De los alimentos El sellarse Cuando un hijo Va a salir de casa El ponernos En nombre de Dios En nuestras salidas Hacerlo todo en conjunto Los paseos Todo en conjunto Entonces Difícilmente Un hijo Tomará Otro camino Que no sea El de la unidad El de El permanecer En paz Y estar tranquilo Pues en un ambiente Familiar Sí Es relevante Tu observación Porque La grandeza De un cristiano No es no pecar Sino reconocer Los pecados Cometidos Y más aún En una relación De pareja Por ejemplo Es muy común Ahora No aceptar Las responsabilidades Y siempre Acusar a otro Es difícil O muy poco Se encuentran Matrimonios Que uno nos oiga decir Yo tuve la culpa Yo la admito Y Haré lo posible Por corregir Sin embargo Lo más común es Tú lo hiciste Tú lo hiciste Tú lo hiciste El mismo pecado Original Cuando Eva culpó A la serpiente Adán culpó A Eva Entonces Esas costumbres No hacen crecer A la familia Yo creo que Estos otros De los pecados La irresponsabilidad Y luego Buscar víctima De mi pecado personal También Otro de los De los Elementos Que tú señalabas Y que yo quiero Hacerme eco De la asistir Misa Asistir a misa Juntos Como familia Vemos muchos Padres de familia Solamente para La primera comunión O para la confirmación El resto No lo vemos Durante el año Porque Para muchos Lo más importante Es la foto Lo que sea Pues que Nunca hemos estado En contra de eso Pero tristemente Notamos Que Al que va A la A la catequesis De primera comunión O de confirmación Es por supuesto El adolescente Quien sea ¿No? Y que difícil es Reunir a los padres De familia Para una reunión Que les quiera decir Al sacerdote O el catequista Acerca Del Del comportamiento De los hijos Entonces Necesitamos Una escuela De padres Que antes se llamaba Que vayan juntos Con los hijos ¿Cómo va a enseñarle Un padre de familia Bien la fe A sus hijos Cuando él está Ausente? No, él la desconoce Porque Esas reuniones De los catequistas O los sacerdotes No es solamente Para informarles Las actividades Sino también Para formarlos Yo les invito A ustedes A reflexionar En lo que Hoy Nos ha Dicho Carlos Burgos Estén presentes También Identifiquemos Cuáles son los pecados Que nosotros Tenemos Como familia Cuáles son los pecados Que yo tengo Como papá Como marido Cuáles son los pecados Que yo tengo Como mujer Como madre Como esposa Y los hijos Cuáles son los pecados Que yo tengo Como hijo Como hija Si nosotros Lo hacemos así Estamos creciendo Conforme a la voluntad De Dios Esa es la conversión A que estamos llamados En este tiempo De Adviento Y muy pronto La Navidad Y no se olviden Al terminar este programa Que tenemos Calendario De voz católica Pueden llamar ustedes Al 2268 4724 O del hospital En el hospital 200 palajas 200 palajas Al sur En el edificio De dos pisos Al vendedor Son 25 pesos Y al comprador Son 30 cordobas Tenemos imágenes Muy lindas Que ustedes Estarán agradecidos Porque es una bendición Del señor Nos vemos Dios mediante El próximo domingo En su programa Familia Imagen de Dios Y le agradecemos A Carlito Burgo El tiempo que nos ha dado De este mensaje Tan importante Para nuestra familia Dios nos bendiga A todos Bendecido Señor Si me confunde De este mensaje De este mensaje Ter 마냥 Gracias por ver el video